Emi Aliendo y Benicio Cuervo para la Villa Deportiva Next Day. Bueno, ¿cuándo hubo un poco sensaciones, Emi, del título en la Liga Provincial? ¿Qué hicieron bien dentro del campo de juego? Se sintió re lindo esa experiencia y jugamos todo. El equipo aportó mucho y jugamos re bien todo hoy. Hoy teniendo minutos también en sub-15 en la victoria con Maipú. Sí, tuve minutos. ¿Estás cómodo en Bolívar? Sí, estoy muy cómodo. Es re lindo. ¿Venís de Malagueño pero estás muy cómodo? Sí, vengo de Malagueño y viajo todos los días. Vengo a entrenar martes y juegue con sub-13 y es muy lindo el club. ¿Querés seguir en Bolívar mucho tiempo más? Sí, me encantaría. Benicio, contá un poco cómo sentiste el campeonato. ¿Ganarle a Atenas, a Esparta o unido en duros rivales? Lo sentí muy bien. Era algo que lo estábamos buscando hace muchos años. Que hace mucho de Bolívar no sale campeón en un provincial y se sintió muy bien. Una linda experiencia con los chicos que son mis amigos, muy buenos amigos, buenos compañeros. Y jugamos muy bien todos. Y los profesores, unos capos. Eso. ¿Cuáles fueron las claves dentro de la cancha que hicieron bien para salir campeones? Sí, todos nos complementamos. Algunos agarran rebote, otros hacen puntos, otros hacen asistencia. Y somos un buen equipo juntos. No hay ninguno que no haga nada. Todos hacemos todo. Y ahora se viene el argentino mañana. Se viene Atenas, Facundo y La Rioja. No se conforman y van por más. No, vamos por más. Vamos a ganar. Vamos a seguir adelante. ¿Qué tiene que hacer en La Rioja, Emi, para luchar por ahí con la clasificación en una nueva etapa del argentino? Tenemos que jugar bien todos y aportarle algo al equipo, cada jugador. Importante el tema de la dirección técnica de Profialdo, de Fran, de Iván. Sí, también. Es muy importante. Chicos, cerrando la nota, ¿algún saludo especial para alguien, Benicio? Para la familia y para los jugadores. ¿Nadie más en particular? Para mi abuelo. Muy bien. Emi, saludos para quién? ¿Y la dedicatoria del título también? Para mi familia y para todo el club, que nos estuvo apobrando desde siempre. Chicas, felicitaciones, muchas gracias. Gracias.